Este es a propósito de la gira que tuvo Claudia Sheinbaum, plantea lo siguiente en la Universidad de Guadalajara. Claudia Sheinbaum señala que la lucha por la igualdad de las mujeres no sólo tiene que ver con romper el techo de cristal en Palacio Nacional, sino con la construcción de un feminismo social que combata las desigualdades entre las mismas mujeres. Hay que decir que se le cuadró a Claudia Sheinbaum, se le cuadró el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, la fue a recibir, y esa es una señal, me parece muy importante. Además, da una entrevista en Milenio a Claudia Sheinbaum y dice, sí, considero que seré la próxima presidenta de este país, y en su caso estoy dispuesto a incluir en el gabinete al propio Marcelo Ebrard y a Adán Augusto López. Entonces manda este mensaje incluyente y gobernadores de oposición que se estén alineando a Claudia Sheinbaum me llama la atención, cuando menos que la estén recibiendo, ¿no? Están sintiendo el peso, pero es un peso que no tiene que ver con otra cosa más que con que va arriba en las encuestas, Claudia Sheinbaum. ¿Y qué ha dicho López Obrador? Que sean las encuestas, que sea la gente la que decida, no unos cuantos. Y cada quien está en su derecho de apoyar a quien quiera, de las corcholatas. Hay libertad, hay pluralidad, pero debemos reconocer que en las encuestas, sobre todo las serias, va arriba. Claudia Sheinbaum, ¿no? Y bueno, pues me dicen cuando tengamos a Hamlet porque, pues, no sé si...